Santos en Asociación de Inmigración Incorporado presenta a Mariana Santos, licenciada en Inmigración, Canadá. A Mariana Santos, licenciada en Inmigración, Canadá. Hola, muy buenas tardes a toda esa gente linda de Dos en Línea TV. Acá su amiga y servidora Mariana Santos con su programa Inmigración y Trabajos con Mariana Santos. Otro lunes aquí en Toronto, Canadá, más exactamente en Missy Saga con nuestros amigos y host de la casa, nuestros productores, Anita y Guillermo. Muchas gracias por teneros aquí. Muchas gracias también a Belia que está aquí en su programa anterior tan linda. Tuvo una invitada muy especial, Paola. Y bueno, como saben, ustedes están invitados a ver todos los programas, no solamente el de inmigración, sino todos los programas que pasan aquí de lunes a viernes en vivo y en directo. Los invito porque hay muchos especiales, muchas novedades y muchos programas interactivos que les van a encantar. Y como siempre, esperando un poquito a invitar a todos a que vayan uniéndose a este chat para comentarles y para escuchar todos los temas acerca de trabajos en Canadá o ofertas de trabajo en Canadá. Todas las maneras de las cuales una persona puede venir a trabajar a Canadá. Cuáles son los tipos de permisos y ofertas de trabajo. Para eso, siempre saludando a todos los que nos escuchan alrededor de todo Canadá. También nuestros amigos de México, Colombia, Uruguay, Argentina, Venezuela. Tenemos Guatemala, Ecuador, tenemos a Perú, Bolivia, Chile. Cuando termino mis programas empiezo a ver de todos los países. También hay mucha gente que nos escribe de República Dominicana, también de Cuba, Estados Unidos. Allí en ese país hay muchísima gente que vive allá. Y próximamente estaré dando conferencia en Washington, D.C. Esa conferencia se llevará a cabo en marzo y es dedicada a los jóvenes que hace los mileniums, que se llama, que hace mucho tiempo llegaron a Estados Unidos y en cierto momento se quedaron sin estatus. Bueno, para toda esa gente que el presidente Trump está haciéndoles la vida imposible, ustedes hasta ahora tienen las puertas abiertas para poder traer a sus familiares o ingresar a Canadá de una manera legal. Así que para toda esa gente que esté con signos de pregunta, pueden contactarnos y averiguar sobre esa conferencia en Washington, D.C. Y si no se encuentra allá, síganme escuchando aquí todos los lunes a las 7 de la tarde. No sé por qué mi teléfono se quedó sin batería, así que no sé quién está conectado, pero me gustaría entonces saludarlos a todos y comenzar hablando de los diferentes tipos de ofertas y permisos de trabajo. Para quienes no saben, Mariana Santos es de Argentina, pero llegó a Canadá hace 30 años y hace más o menos de 15 a 20 años comencé con este tema de inmigración y en el 2012 ya saqué mi propia corporación y mi licencia para poder operar como consultora de inmigración certificada o regulada por el gobierno. A partir de ahí y mucho antes de eso, ya veníamos viendo en esa época, hace como 20 años, se abrió el programa piloto de nominación provincial y Ontario fue uno de los pioneros. En ese momento trajimos, era muy fácil, me acuerdo que en la calle University aquí en Toronto, el presidente, digamos, del programa era portugués. Y ellos se basaban más que nada en traer trabajadores de la construcción. En ese momento era muy fácil, como les digo, pero el programa se fue haciendo famoso, ya de piloto pasó a ser programa a programa y el programa sub existió. Y es más, en este momento ese mismo programa de nominación provincial existe no solo en Ontario, sino en todas y cada una de las provincias, excepto Quebec. Quebec funciona o tiene un sistema un poquito diferente, entonces cuando uno aplica a inmigración, primero hay que por todos lados ubicar o tener o presentar su aplicación en inmigración de Quebec para hacerlo primero ser aprobado por Quebec y después a la parte federal. Entonces son procesos un poquito más largos, aunque si usted habla francés, puede beneficiarse de uno de los programas de inmigración en Quebec. También quiero decirles que con el tiempo he ido teniendo mucha experiencia con los diferentes tipos de programas y como de programas de trabajo, perdón, y como las personas pueden obtener residencia temporal o permanente. He visto muchos trabajadores de las farms, que se llaman farmers o campesinos, agricultores o gente que ha trabajado o que trabaja con animales en granjas. Y estas personas en ciertos momentos han sido explotados, hacinados, traídos como en bandada, por decirlo así, puestos en casa, se les retenía los pasaportes, cosa que es totalmente ilegal y se le pagaba súper poquito. A estas personas no les era permitido salir de esa granja. Por seis meses tenían que estar metidos y sometidos a esa granja o a ese empleador. Esto fue cambiando porque esto se fue ventilando y entonces ahora el gobierno enterado de todos estos problemas decidió crear un programa para estos mismos trabajadores donde se les dé la posibilidad de en vez de venir por seis meses, venir por todo el año. Después de un año de trabajo en lo que son las granjas, especialmente en los invernaderos, para que no trabajen afuera, después de un año de trabajo ya pueden aplicar a la residencia. Entonces se le da un permiso de trabajo por un año, que nosotros lo hacemos, se llama Labor Market Impact Assessment y es dedicado a los agricultores. Este programa es destinado a los mexicanos y a los jamaiqueños. También cualquier persona de cualquier país puede calificar individualmente, pero ellos están enfocados en la cantidad de campesinos que hay o gente que trabaja en el campo que viene a trabajar acá y ellos saben que viniendo aquí no tienen problema con volver y después vuelven de nuevo, trabajan, mandan dinero, vuelven de nuevo y así. No sé si Guillermo o Anita tienen ya, no tienes ninguna pregunta todavía. Ok. Bueno, el otro tipo de permiso, bueno, vamos entonces a separar. El primer tipo de permiso de trabajo, ya se los nombré, se llama Labor Market Impact Assessment. Es un proceso de oferta de trabajo. Ese proceso se hace en Service Canada, que es el Departamento de Recursos Humanos. Uno trabaja de parte del empleador y tiene que hacer todo un papelerío que incluye el hecho de que hay que advertise the position, o sea, hay que anunciar la posición de trabajo que está buscando. Vamos a suponer que este trabajador está buscando, vamos a poner otra cosa, un mecánico. Está buscando mecánicos y está buscando primero a canadienses o residentes de Canadá que cumplan con las condiciones de ese trabajo. Pero resulta que pone el anuncio por 30 días en el banco de trabajo y en otros tres lugares y deja correr el anuncio por un mes y en un mes muchísimas personas pueden aplicar el trabajo. Pero resulta que ninguno de estos canadienses quizás califican. Es ahí cuando el trabajador recoge los resumes o las hojas de vida o los, ¿cómo se le dice? Los currículums, los currículums de la gente que está aplicando y dice, bueno, a mí me gusta este. Pero esta persona está en Colombia, ¿cómo hago? Bueno, llamen a Mariana Santos porque entonces Mariana Santos les va a decir cómo puede. Solo 5 mil. Ah, ok, claro. Este, cómo pueden hacer esas compañías para atraer gente del exterior como trabajadores extranjeros. Primero, hay que poner esos anuncios y si los anuncios ya están y usted está aplicando para ese trabajo, hay que colocar su nombre. El trabajador lo que hace es que le va a ofrecer, le va a dar una carta ofreciéndole el trabajo, pero no solamente la carta, sino hay que hacer todo una aplicación, formas que hay que llenar, que dice Labor Market Impact Assessment y hay un tipo de ofertas de trabajo que es el Labor Market para solamente trabajo, permisos de trabajo temporales por un año, dos años, tres años. Pero hay otro tipo de formas que es el que yo uso frecuentemente que es Labor Market Impact Assessment for Permanent Residency. Esos son los que nosotros usamos. Entonces, muchas veces me dicen, sí, pero si me haces el permiso de trabajo, entonces ya no me tienes que hacer la otra parte o cómo es. No, nosotros tratamos de hacer dos en uno. No me gusta hacer primero un permiso y después, pasando un año, después aplicar a la residencia, sino que a mí me gusta de una vez hacer esa oferta para que usted pueda no solamente obtener su permiso de trabajo, sino que al mismo tiempo usted puede estar calificando para la residencia. Entonces, ese es un tipo de permisos de trabajo. Lo siento porque no puedo ver Instagram, que tenemos muchas personas conectadas y lo siento, lo siento. Veo colorcitos, corazoncitos y caritas, pero no los veo. Y por otro lado, Anita está cargando mi teléfono, así que lo siento muchísimo. Después voy a tratar de conectarme con ustedes y contestarles. También quería, como siempre, agradecerles a ustedes la paciencia que tienen muchos de ustedes en que nosotros les demos la cita, porque todo el mundo llama, todo el mundo hace pedidos para cita, pero no todos tienen suerte de tener una cita rápido, porque tenemos mucha cantidad de clientes. Pero eso, como lo dije anteriormente, está cambiando muchísimo. Tenemos personal nuevo en la oficina para acelerar los procesos de espera. Así que les agradezco a ustedes muchísimo por tener esa paciencia y por esperar. Y pueden preguntar que cuando esperan y después al fin me ven y pueden saber que tienen muchas opciones, se van contentos. Entonces, lo que estamos tratando es que acortemos los tiempos de espera, porque tengo que ver los casos de emergencia. Casos de emergencia, nosotros llamamos a casos de detenciones, gente que está detenida, gente que está, que se le vence el permiso y yo los tengo que llevar al borde, que, no sé, que están viniendo de algún país y los detienen en el aeropuerto, entonces yo también tengo que salir. Cosas así que pasan y entonces por eso no me da el espacio para ver a veces tantos casos nuevos. Este, segundo tipo de oferta de trabajo. Existen los tratados internacionales que les comenté hace, creo que dos lunes atrás, donde un país puede tener un tratado con Canadá. Por ejemplo, el NAFTA con México, el FTA, el Free Trade Agreement, con Chile, con Perú, también está Bolivia, también está Colombia, el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Hay muchos países que ustedes ni se imaginan, pero están ahí. Como comenté la otra vez, Venezuela no está, no tiene ningún tratado, pero hay muchos países que sí los tienen, entonces hay que aprovechar estos tratados porque los requisitos no son tan rigurosos como otros tipos de ofertas de trabajo o permisos de trabajo. Por ejemplo, en el caso de México, en el caso de Perú, en el caso de Chile, bueno, ahí están los permisos de trabajo que se dan a una persona como profesional, si está en la lista de profesionales. También puede ser como Intra Company Transferee, cuando su empresa está en el exterior y también existe aquí, entonces se lo puede transferir. También como Business Visitor, pero ese no le dan un permiso de trabajo, sino que le dan una estadía para que venga a ver negocios. También como Inversionista, entonces como Inversionista también le dan su permiso de trabajo hasta que usted aplique a la residencia. Otros tipos de permiso, bueno, otros tipos de permiso tenemos, por ejemplo, Chile y Costa Rica. Saludo también para Costa Rica. Chile y Costa Rica tienen, y España, perdón, de los países que hablan español, tienen un acuerdo o un programa que se llama International Experience Canada. Es un programa que es solo para países exclusivos donde se hace un intercambio laboral. Quiere decir que una persona de Canadá puede ir a Chile y trabajar allá sin que nadie le haga oferta, y al revés, pueden venir de Chile aquí sin que nadie les haga la oferta. Entonces, estas categorías que están dentro de ese programa son Working Holidays, el Young Professionals y el Co-op. Esas son las tres categorías, así que si usted es de Chile o si usted es de Costa Rica y tiene entre 19 y 35 años de edad, contácteme porque es lo mejor que le puede suceder. Es muy fácil, viene aquí con un permiso de trabajo sin tener oferta, no necesita oferta. Sigamos con diferentes tipos de permisos de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué dediqué este programa exclusivamente para permisos de trabajo? Porque es la primer pregunta. Cuando llaman a la oficina o escriben, ¿cómo puedo ir a trabajar a Canadá? Acuérdense que aparte de tener mi corporación Santos & Associates Immigration Inc., que de paso va mi saludo inmenso para todas y cada una y cada uno de los que participan y son miembros o parte del equipo de Santos & Associados, que siempre están trabajando muy, muy duro para todos ustedes. Entonces, fuera de esa compañía que abrí en el 2012, tengo otra compañía con mi amigo, mi amigo y mi compañero Carlos Lavalle. Carlitos Lavalle es agente de bienes raíces, pero aparte tiene conmigo esta empresa que es para, de empleo prácticamente. Funciona como un tipo de agencia de empleo. Yo no me gusta llamarlo agencia, pero es prácticamente para que se den una idea. Las empresas me piden gente a mí y si ellos necesitan, no sé, 5, 10, 20 personas o una, entonces nosotros con Carlos nos encargamos a través de la gran ayuda de Laila Floricel, que está allá en Venezuela y ella nos ayuda muchísimo también con eso. Este, también Rosemary y también Tony nos está ayudando con eso. Conseguir rápido la gente que vaya a suplir esos trabajos. Y por eso es que nosotros tenemos tanta, tanta cantidad de compañías y gente que supla para esos trabajos. Entonces, a veces me llaman, no sé, por ejemplo, tengo varios geólogos. Bueno, ahí no tengo contactos, o sea, no es que tenga contactos con todo el tipo, los tipos de compañía, pero sí la mayoría están en el rama de mecánicos, electricidad, construcción, IT, en el campo, no sé, hay un sinnúmero de empresas, pero generalmente o más que nada es en las empresas de cemento, los que trabajan con concreto, cemento, los que hacen tabla roca o drywall, que se dice aquí, todos los que hacen carpintería, framing, bueno, un sinnúmero de cosas de construcción. En ese caso, si la persona quiere venir y vamos a suponer que está de turista y a mí me están pidiendo una persona y esa persona está de turista, venga a hablar con nosotros, porque puede ser que yo logre que ese empleador me pueda pagar a mí y hasta que, o sea, por su trabajo, obviamente, yo soy, entonces, con Carlos somos sus empleadores, hasta que ustedes tengan los papeles que yo misma estaré haciendo con esa compañía, si es que todo cuadra bien con el empleador. Muchas veces me dicen, sí, pero yo cómo voy a conseguir, porque yo no hablo inglés. Entonces, ok, eso es algo muy cierto, ok, eso es muy cierto, ustedes deberían aprender a donde sea, muchas veces tienen, no tienen computadora, pero tienen su celular, bueno, ahí en el celular hay muchos apps que tienen programas gratuitos de inglés, entonces, mi mejor recomendación es que practiquen, practiquen, aunque lo hagan en el teléfono, ya cuando vengan aquí a Canadá se van a dar cuenta que va a estar más fluido, va a ser mucho mejor. Eso, número uno. Número dos, si usted practica o si usted sabe inglés y tiene un nivel 4 de inglés y 5, puede que aplique para ciertos programas de inmigración. Hay un sinnúmero de programas. Hay muchos programas que están abriendo, hay muchos programas que son pilotos, por ejemplo, hay un programa piloto que mucha gente llama para preguntar de ese programa, que se llama, este, permítame, Rural Pilot Project for the Northern Communities, ok, Entonces, es un programa rural, piloto, de las comunidades del norte, ok, pero el norte no es que sea el norte de Canadá, sino es el norte de Ontario, el norte de las provincias que están así, horizontal, el norte de Saskatchewan, el norte de Manitoba, una que otra, pero donde más hay es en Ontario. Entonces, nosotros hemos incluso ido en persona a Windsor, donde hemos estado con empleadores allí, una ciudad hermosísima, o sea, de veras que esas son ciudades, igual que Susan Marie, es una ciudad preciosa, no está muy poblada y por eso es que Canadá quiere poblarlas, y por eso ofrece este programa piloto que hay que aprovecharse y abre en enero y dice que necesita que la persona tenga un año de experiencia laboral legal en los últimos tres años, que tenga un mínimo de nivel 4 de inglés o francés, si es que va a trabajar en una posición como de cleaner o alguna posición de la construcción, ayudante, la construcción, etcétera, y también un poquito más alto si la posición de trabajo es más alta. Eso es lo que necesita la persona prácticamente y las ganas y el compromiso de ir a vivir a esas ciudades y quedarse a vivir ahí, están pidiendo o están diciendo que van a pedir un mínimo de tres años. Así que bueno, tres años, cuando le van a dar la residencia pronto, 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 la verdad que no es nada. Así que hemos inscrito a muchas personas, incluso trabajamos también con muchos clientes portugueses que están también anotados en eso. El nivel de inglés, como les dije, es bajito, pero los que tienen nivel de inglés bajito los invito a que vengan a nuestra escuela. Nosotros tenemos una escuela con mi hijo, Wilson English Center, y damos clases en la noche. Entonces, tenemos profesores, por supuesto, y esas clases son muy buenas. Y esta gente que necesita llegar al nivel 4 o 5, están aprovechando el tiempo hasta enero, que abre el programa y ya esa persona tiene que estar ya registrada con su test de inglés hecho y con el resultado 4 para ese programa que les acabo de decir. Anita, tenemos a alguien, ¿a qué? Porque no he saludado a nadie, porque no sé quién está ahí. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en Inmigración y Trabajo con Mariana Santos. El lunes pasado no pudimos tener el programa porque Marianita estuvo en un trancón, o taco, o tráfico, como le llamen, en la ciudad de Toronto, porque el clima estuvo un poquito fuerte. Tenemos personas, por supuesto, en este momento tenemos mucha gente que nos está viendo. Queremos mandar un saludo a Beatriz Rodríguez. Dice, saludos, Mariana. Gracias, nena, por esa hermosa labor tuya con los inmigrantes. Bendiciones. Gracias, Beatriz. Muchísimas gracias. Hortensia Martel Aguilera dice, ¿un jefe de familia puede ir a estudiar con dos hijos universitarios y beneficiarse con la modalidad estudiante internacional? Sí, si los papás quieren venir como estudiantes, siendo los hijos estudiantes, ¿eso es lo que dice? ¿Los hijos son universitarios y los papás quieren venir como estudiantes? Dice, ¿un jefe de familia puede ir a estudiar con dos hijos universitarios y beneficiarse con la modalidad estudiante internacional? Sí, totalmente sí, pero yo le diría que, o la mejor pregunta para usted es, ¿qué sabe hacer? Porque no sé si la mejor idea es venir como estudiante, sino que prefiero que venga como worker, como trabajador a través de uno de los programas que estoy hablando. Porque cuando usted dice estudiante, dudan un poco si sus hijos ya son universitarios, dudan un poco por qué realmente quiere estudiar. Tiene que dar una explicación súper buena exactamente por qué quiere estudiar, cómo está conectado con su trabajo en su país y por qué quiere venir acá a estudiar y qué va a estudiar. Depende mucho, 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 pero me gustaría hacer una cita. Si él quiere estudiar otra cosa que no sea inglés, ahí estamos hablando diferente y ahí sí lo recomiendo. Tenemos a Marcos Acosta, dice saludos Mariana. Saludos Marcos. Francisco Bernis también nos está viendo. Dice hola Mariana, ¿cuánto tiempo se toma hacer un proceso de residencia permanente por experiencia de trabajo canadiense, considerando que se tiene más de dos años de experiencia full time? Wow, ok. Si la experiencia que tiene es canadiense, es más de dos años y es full time y es legal, porque ahí viene la trampa, si es legalmente trabajando con permiso de trabajo, entonces usted ya está más que listo. Solo necesita un año para aplicar a la residencia a través del Canadian Experience Class y necesita nivel 6 de inglés. Ahora, si usted no tiene el inglés, hay otros programas para usted. Tengo que ver cuál es su trabajo porque también puede calificar para el programa del Skill Trades, que son oficios donde solo necesita nivel 4 y 5 de inglés. O bien puede, si tiene el inglés bastante bueno, puede calificar para un programa espectacular que es el Human Capitals, que es una de las categorías del Provincial Nominee Program, donde necesita un año de trabajo en Canadá y necesita tener universidad o college terminado afuera o aquí. Da lo mismo y nivel 7 de inglés. Así que dependiendo del caso de él y qué es lo que hace. Tenemos también a Claudia Ramírez, que dice que por favor, para que las personas cuando vayan a la oficina, el personal de asociados, de santos y asociados, que puedan explicar un poquito mejor como las preguntas que les están haciendo. Sí, Claudia. Muchísimas gracias, Claudia. Es muy importante lo que acabas de decir para poder explicarles. Las muchachas de santos y asociados, en primer lugar, Laila, la recepcionista, ella tiene muchas tareas, pero ella no es experta en inmigración. Ella tiene un sinnúmero de tareas allí en el frente, que es atender las 500 llamadas, e-mails, contestar inmigración, mandar fax, y todo lo que involucra esa posición. Por lo tanto, ella no puede dar información, sino que puede decirle nada más que pueda hacer una cita conmigo. Si usted está asignado y ya es cliente, lo que yo hago es asignarlo a alguien que sea experto en ese tema. Ya cuando la persona es experta en el tema, por ejemplo, vamos a suponer que Luisa. Luisa es de Colombia y ella me ayuda con todo lo que son PMPs, los Provincial Nominee y los Work Permits, y las Job Offers con los LMIAs. Vamos a suponer que ella es la asignada, ella es la que va a estar comunicándose con usted a diario. Cuando la persona no es cliente todavía, nadie puede darle consejos, ni mucha información tampoco, porque solo yo soy la que puedo determinar cuál es la mejor opción, pero basada en una consulta con usted, en un buen perfil y en tomar toda esa información. Por eso le pido que ustedes entiendan que las chicas no están certificadas y si ellas dicen algo que no corresponde, entonces después eso cae en contra mío. Entonces yo mismo les digo a ella que por favor, si no saben el tema, no lo digan. Así que, sin embargo, Claudia, me gustaría que ahí colocara información y por supuesto estamos haciendo entrenamiento de programas nuevos. Por ejemplo, ahora quería anunciar que tenemos un nuevo ministro de inmigración. Él es italiano y se llama Marco Mendicino. Me acuerdo porque como yo soy mendocina, de Mendoza, siempre me acuerdo de ese nombre. Entonces, con este nuevo ministro van a haber nuevos cambios. Entonces tenemos que estar cuando sabemos ya que esto cambió hoy, mañana vamos a llegar a la oficina y va a haber otro cambio. Y continuamente hay cambios. Por eso te pido que disculpes. No sé quién te dio la información o si no te dieron mucha información es porque yo misma he pedido que nos entregue información si no se está seguro de un tema. Pero muchas gracias, Claudia. Tenemos a Big Dog Hernández. Dice, ¿dónde se localizan? Ah, bueno, Big, Big. ¿De dónde es él? No, solo coloca dónde se localizan. Estamos en el 1110A de Wilson Avenue West en el segundo piso. Eso está en la intersección de Kiel y Wilson. Si usted va en la 401, sale en Kiel y ahí nomás en la esquina está la oficina. También tenemos a San Cas Robert, Andrés Santo Morales, Diego Leyva Solis, Miguel Ángel Regalado. Saludos a todos ellos. Manuel Caballero dice, hola, señorita Santos. Tengo una pregunta. Si tengo un work permit cerrado para una compañía contratista canadiense en el medio de la aviación, ¿puedo cambiar el estatus del WP a uno abierto? Sí, claro que sí, pero depende bajo qué programa. Esa categoría tengo varias gente que son mecánicos de aviones, trabajan ya para las empresas grandes de aviones y los permisos son cerrados, como él dice. Quiere decir que solo puede trabajar para esa empresa. La nueva ley dice que ahora usted no tiene que volverse, si ya no quiere trabajar para esa persona, dice que no tiene que volverse para volver a aplicar a un permiso de trabajo ni cambiar el estatus de worker a visitor, sino que la nueva ley que se implementó este año dice que usted puede continuar acá, continuar usando ese permiso hasta que usted haga el cambio de permiso de trabajo a otro permiso de trabajo. Ahora bien, ¿cuál es ese otro permiso? Lo más seguro es que vaya a ser también cerrado, porque usted lo que va a hacer es va a pasar de una empresa a la otra. Si usted quiere aplicar un permiso abierto, es solamente si su esposa, por ejemplo, tiene un postgraduate work permit, sí, un postgraduate work permit, o si su esposa tiene un study permit por un estudio full time. La única otra forma es si ha pedido refugio, pueden dar un open work permit. La otra manera es que aplique a otro programa, a otro tipo de oferta de trabajo, por ejemplo, bajo el provincial nominee program, pero eso no se lo dan cerrado, no se lo dan abierto, perdón, sino que es cerrado. Así que para tener permiso de trabajo abierto es solamente bajo las circunstancias que yo le comenté. Perfecto. Tenemos también a Emanuel Rosales, Coelho Rogers, Vinicio Reino. ¡Ay, Vinicio! ¡Vinicio, Vinicio! ¡Ay, pero me queda! Tengo que decir algo para Vinicio. Tengo que decir algo. Vinicio, él hace, creo que más de dos años, que él todavía espera que Mariana Santos lo ayude. Y tengo que ser muy sincera con Vinicio. Vinicio nos contactó hace mucho tiempo y él hace algo que es específico y en ese momento yo no tenía alguien que lo ayudara a pedir una oferta de trabajo. entonces él tenía que encargarse de aplicar a los trabajos, aplicar a los trabajos hasta que alguien surgiera que esté interesado en él. Entonces ahí es cuando yo entro y digo, bueno, Vinicio tiene esto, hace esto, lo otro, lo otro, tiene mucha sabiduría en lo que él hace, etcétera, etcétera. Más, habla algo de inglés y yo soy la que le estoy haciendo la oferta. Así que, por favor, hágale la oferta y tráigalo. Lo único que pasa con Vinicio es que estamos desconectados. Eso es lo único que pasa con Vinicio y cada vez que yo escucho el nombre de él y me pone like, like, like y digo, ay, qué lindo, qué lindo. Besos, abrazos, Vinicio. Y no, entonces me voy a comprometer aquí en vivo y en directo con muchos testigos. Cuidado, Vinicio voy a llamarle mañana. Ahí está. Ay, Vinicio. Vinicio con un asterisco ahí rojo. Vinicio, ahí está, Vinicio, le prometo. También tenemos a Carlos Lavalle. Ay, Carlito, ¿cómo estás, Carlitos? No sé si reciente conecta, Carlito, pero ya estuve diciendo lo de trabajo porque hoy es permisos de trabajo, ofertas de trabajo y tú sabes o vos sabes cómo es la cosa con los trabajos. Tenemos muchísimo éxito y en este momento estamos emprendiendo camino con muchas otras empresas de todo tipo. Así que ojo ahí va a haber muchísimo trabajo, muchísimo para todos. María, Aura Castillo dice, para profesionista que acaba de graduarse del College de Business Management, ¿tienes empleo? Business Management es, o administración de empresas, es una carrera muy amplia. y también puedes combinarla con alguna otra cosa. Si me dijeras que es un Project Manager, es un poquito más específico, pero cuando dices Business Administration o Business Management, ahí depende muchísimo cuál es tu experiencia laboral. más que el título, ¿qué has hecho? ¿en qué te has desarrollado? ¿sos buena para administrar qué tipo de...? Por ejemplo, la mía es una oficina legal, entonces yo necesito que me administren la oficina, pero que también tengan un conocimiento de la parte legal para que pueda desarrollarse todo bien. Si vos administras una fábrica de harina, por supuesto que estoy poniendo un ejemplo, bueno, tienes que saber o haber trabajado o haber tenido algún tipo de experiencia con un lugar grande para poder administrar una empresa bien grande. Entonces depende, depende de qué has hecho. Me gustaría saber tu historial de trabajo y poder ayudarte un poco más específico. Pero ahí vamos a hacer una pausa pues muy importante. Hay muchas veces que yo las citas las hago en persona, por teléfono, por WhatsApp o por Skype. ¿Ok? A veces no es cuánto la persona ha estudiado o cuánta experiencia de trabajo tenga, sino que a veces es un tema de personalidad. Hoy día se acercó a la oficina antes de venir aquí, porque en la mañana estuve en inmigración. En la tarde me fui a ver un empleador de un muchacho venezolano, el dueño de Audi, a los dueños de Audi. Y no fue muy bien, by the way. Y después me fui a la oficina a ver esta pareja mexicano con una venezolana slash portuguesa. Y esta muchacha, ella sin decirme lo que hacía, yo ya quería contratarla. ¿Ok? Ella era tan simpática, ella es tan simpática, tan entradora, que cualquier persona quiere contratar a una persona así. Entonces, ella pues me dijo que trabajaba en la rama de hotelería. Entonces, obviamente, que no solamente tiene la personalidad, sino que también encajaba lo que ella hace. Entonces, por supuesto, yo le ofrecí toda la cantidad de opciones que tiene ella. También le ofrecí ir a Nova Scotia, donde están necesitando muchísima gente. Ahora, el caso de esta muchacha, ya estaba ya casi lista. Tiene su año de postgraduate work permit o casi. Y ya está lista también para aplicar a la residencia. Así que, bueno, con el caso de esta muchacha, depende qué has hecho, qué trabajo, depende de qué me digas. Si me lo quieres decir ahora, para no parar la consulta, no hay problema. Me lo dices ahorita, antes que termine el programa, y puedo decirte si es que tengo una posible conexión o no. Perfecto. Tenemos a Rafael Vargas. Dice, hola, no escuché acerca del programa. Lo puedes repetir, por favor. Solo escuché algo de tres años. Rafael, el programa que ha grabado, lo puedes volver a ver en cualquier momento. También lo subimos a YouTube. Terminando el programa, lo subimos a YouTube. Entonces, te recomendamos que veas nuevamente el programa para que te desatrases. Y si tienes preguntas, el próximo lunes a las 7 de la noche te puedes conectar y hacer tus preguntas. Sí, pero para contestarle rápido, rápido, el programa se llama The Northern Communities Pilot Project. Aunque es un programa piloto de las comunidades del norte. Y la primera palabra es rural. Es el programa rural de las comunidades del norte. Tenemos también a Junior Ben Cosme. Dice, saludos. Una visa de turista, más o menos, ¿cuánto dura el proceso? Una visa de turista puede ser una semana, puede ser dos semanas. Una semana es muy cortito, pero hay algunos países que la procesan súper rápido. Pero a partir de dos semanas en adelante. Especialmente porque ahora los biométricos son obligatorios. O sea que usted puede que el proceso se haga muy rápido, pero lo que demora es hacerse los biométricos. O sea que son las huellas digitales y la foto digital. Y eso es lo que se demora. ¿Ok? Perfecto. Tenemos también a José Edwin Alarcón. Dice, hola, buenas noches. Qué buen programa. Saludos desde Montreal. Ay, qué lindo. A Emilio Román. Dice, hola amiga. ¿Vos decís? Emilio Román, el generador del mejor de los libros. El libro que escribió, bueno, el dueño del libro que escribimos, 25 coautores con la ayuda grandiosa de Emilio Román. Es Spiritual Fitness Survivor. Ese libro está a la venta solo por 25 dolaritos. Y está toda mi historia como inmigrante, como, bueno, se los voy a dejar para que ustedes lo lean y para que practiquen el inglés. También está mi amiga Rosemary Sánchez, quien fue la que me invitó a escribir ese libro también. Y agradezco toda la vida que me haya permitido conocer a estas personas divinas, como Emilio Román y su esposa bella, Daniela. Tenemos a María. Aura Castillo dice, mi hijo le dieron permiso de trabajo por tres años porque acaba de graduarse del college de Seneca International Business Management. ¿Aún no encuentra trabajo? ¿Tú puedes apoyarlo? Sí, claro que sí. A mí me gusta, me encanta. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Ok. Este, me encanta ayudar. De verdad que yo no me fijo en el dinero. Yo, me gusta. Lo primero para mí es ayuda. Ayuda, ayuda, ayudarnos. Si hay alguien que necesite un lugar donde dormir, Laila me dice, Mariana, vos estás loca, pero yo les digo, vengan a mi casa porque ya está recién llegado. Vienen con miedo, pidiendo refugio. O sea, hay que ayudar. Porque a mí me ayudaron cuando yo venía a este país. El señor Alfredo Pañart, quien muchos lo conocerán, a su hijo Nico, que es el famoso DJ Sole, y su esposa, esposa de Alfredo, ellos me abrieron la puerta de su casa y me ayudaron. Empecé limpiando, cuidando niños, como todo el mundo. Y luego ya me separé para poder vivir lo que realmente me tocó vivir, que fue muy difícil. Y por eso es que sé que yo llegué como migrante y todos ustedes que llegan aquí como migrante, especialmente con niños, es muy difícil. Es muy difícil y por eso estamos para ayudarlos. Tengo dos hijos de 20 y 22 años que amo con toda mi alma, que son Gabriel y Pablo. Ellos también necesitan ayuda de la comunidad, de alguna u otra manera. Ellos nacieron en Canadá, pero yo me reflejo en esos niños que veo que vienen a la oficina y si quieren trabajar, oh my God, pueden comenzar haciendo trabajo voluntario. y pregunten en la oficina a todos los que empiezan con voluntariado ahí, terminan siendo contratados. Ya no tenemos más lugar. Ah, no, mentira, estamos rentando otra oficina, Anita, ¿sabías? Sí. Al lado, adicional. Otra oficina más. Sí la necesitan, de verdad que sí. Así que, claro que sí. ¿Cómo es el nombre de la señora que quiere mandar a su hijo? No importa, usted me dice que estuvo aquí en el programa. María Aura Castillo. Ah, bueno, claro que sí. Mándelo a su hijo y dígale a Laila que dije yo que vaya para la oficina y vemos qué se puede hacer por él. Tenemos a Emilio Esquivel. Hola, buenas tardes. Me gustaría ir a vivir a Canadá. Trabajé del 2013 al 2015 en Saskatoon. 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 Sí. Y tengo nivel 5. Ese fue mi último test que me hicieron en Canadá. Ay, pero eso está fantástico. Emilio también se llama. Ok, Esquivel, dijo él. A ver, Emilio, en primer lugar, Saskatoon es, creo que es la ciudad más importante de Saskatchewan, o si no es la capital. Saskatchewan tiene el mismo programa de nominación provincial y ese programa tiene diferentes categorías y una de esas categorías se llama en demanda, trabajos en demanda. Entonces, si tienes, si tu ocupación está dentro de esa lista de ocupaciones en demanda, ya estás listo para aplicar a la residencia porque solamente necesita el nivel 4 de inglés. Así que estoy feliz, feliz por vos, porque si calificas para la residencia a través del Express Entry. Lo único que tenemos que ver es el título de ocupación que tienes para ver si entras en esa categoría o en las otras categorías. Si tu título o tu ocupación no está en esa lista vamos a la otra categoría que es Skill Worker y vemos si entonces entras en esa. ¿Ok? ¿Voy en Estados Unidos o regreso a Ecuador será más fácil? Y si viajo como turista, dígame qué hago. No, como turista, la condición de él, como es confidencial, no puedo decirla, pero él te conviene en este momento seguir en Estados Unidos. No te conviene irte ya para Ecuador. Te conviene hasta último momento esperar en Estados Unidos porque en Estados Unidos puedes por lo menos ahorrar dinero. En cierto momento, cuando te salga tu permiso de trabajo, que el tuyo va a ser con residencia, no solamente un permiso nada más que de trabajo porque no te lo van a dar, ya sabes por qué. Estoy hablando, para que no se imaginen cosas raras, estoy hablando de estatus en los Estados Unidos, estatus legal. Entonces, a vos te conviene quedarte allá. No te vayas a ningún lado hasta que yo te diga. Cuando ya esté preaprobado tu proceso, entonces ahí te voy a decir, ahora sí tienes que salir. Puedes irte a Ecuador o puedes irte a donde quieras irte, pero tienes que salir de allá porque tienes que estar legal en el país donde vayamos a aplicar por vos. ¿Ok? Franklin Pérez, yo vivo en Limington. Licenciada, ¿cómo puedo tener una consulta con usted? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El lunes pasado creo que fuimos a Windsor con Carolina de mi oficina y con Tony también de mi oficina y fuimos a ver a un empleador y no saben, nos hicimos un contacto, pero de aquellos. Estos empleadores son italianos, de los primeros de Windsor, pero saben que ellos estaban anteriormente en Limington. Conocen todo Limington y hablamos incluso de hacer negocios y comprar propiedades allá porque yo tengo demasiada gente y tengo mucha gente en Limington en diferentes posiciones de trabajo. Entonces, si usted quiere, sí le diría, porque tengo mucho para comentarle, mucho en Limington, mucho, y aparte hay muchos latinos allá. Esa, bueno, se los voy a decir, se los voy a decir. Esa ciudad que es Limington, que para el que no sabe está después de London, Ontario, y antes de Windsor, entonces está entre medio, antes de Chatham, o después de Chatham. Bueno, está como cuatro o cinco horas de aquí, yo no sé, porque a mí me encanta manejar y yo dale y dale. Bueno, pero esa ciudad en este momento está siendo invadida por farmers y muy pronto van a ir los invernaderos allí. Los invernaderos se llaman los greenhouses, son invernaderos, no, los greenhouses. Entonces, va a haber muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Entonces, eso se los estoy diciendo por una fuente muy buena, que es este empleador que fui a ver, que a la vez es muy amigo de uno de los oficiales de inmigración que están ahí en el borde. Y por eso es que a mí me gusta ir y hablar con los empleadores, porque ahí es donde realmente uno empieza a hacer conexiones y a entender cómo es que realmente funciona la parte laboral, la parte de inmigración, la parte de los latinos, cómo es que están viviendo los latinos, qué es lo que necesitan nuestra gente y cómo nosotros podemos ayudarlos. Así que llámenos, por favor, llámenos y yo con mucho gusto los voy a tener. Nos quedan cinco minutos. Cinco minutos, ok. Vamos con otra pregunta. Dice Antonio Soto Chávez, un saludo desde México. Una, ok, espérame, un saludo desde México. Tengo experiencia en construcción y mi inglés es básico. ¿Cree usted que tenga alguna oportunidad de emigrar? Soy mexicana. Sí, mucha oportunidad y este consejo va para Antonio y va para todos los que están escuchando. Es muy, pero demasiado importante lo que les voy a decir. El inglés es importante, pero en el programa de nominación provincial, por lo menos aquí en Ontario, no importa el nivel de inglés que usted tenga. Pero sí importa si tiene pruebas de su trabajo. Y ahí es donde me encuentro con muchos problemas porque hay muchísima gente que trabaja en construcción, el camionero, de esto, del otro, pero no tienen las pruebas porque no lo están reportando. Y eso es la mayoría, la mayoría de los países me pasa ese problema. Entonces, ¿qué pasa? No puedo demostrar. Y si no puede demostrar sus trabajos, no puede aplicar a este programa que no piden el inglés. Entonces, hay que dar un poquito. No todo es así con los brazos abiertos. Cuando Canadá dice, ok, vengan, yo les doy la entrada, les doy, les abro las puertas, pero o hablan en inglés o hagan su trabajo y busquen las pruebas necesarias de que realmente han trabajado en la construcción en el caso suyo. Y claro que sí, ese es el programa directo que les estoy diciendo a usted, Provincial Nominee Programme Ontario Immigrant Nominee Programme o Programa de Nominación Provincial en Ontario. Ese es para usted. Tenemos a Adrián Nápoles. Una pregunta. ¿Ustedes pueden ayudar en el programa para atletas, boxeadores y entrenadores deportivos? Creo que la persona que me hizo mi extensión no sabe cómo es ese programa. Ajá. Bueno, muchísimas gracias por escribirnos. Sí. Te voy a explicar algo. No sé quién la hizo, no importa. Esta es la situación con los atletas. Todas las personas que son, que están en el deporte y también en el entretenimiento, si son famosos a nivel internacional, califican para un programa llamado self-employed. El problema con ese programa es que es larguísimo. Usted puede estar esperando, o vos, no sé si sos joven o medio, o como yo. O más viejito como yo. Pero bueno, boxe tendría que ser bien joven. Bueno, este, ese programa existe y claro que sí, pero demora mucho. Entonces, en ese caso, te conviene, creo yo, de acuerdo a tu edad, si es que más o menos tienes una edad que sea para estudio, te conviene venir a estudiar. Un año de estudio, si sabes inglés, mejor. Si no sabes inglés, va a ser combinación de inglés con otro programa que puede ser, no sé, coach o cualquiera de esas cosas relacionadas con lo que haces. Y ya después de un año, te pueden dar, después de un año de estudio en eso, te dan un postgraduate work permit y después de un año de trabajo en lo tuyo, puedes aplicar a la residencia a través del Canadian Experience Class. Y en lo de entretenimiento, hay permisos de trabajo, aunque eso es diferente a la residencia. Hay permisos de trabajo para la gente de los artistas, vamos a poner, artistas, deportistas y ya no necesariamente a nivel internacional. Puedes ser deportista a nivel local y puedes obtener un permiso de trabajo siempre y cuando tengas a alguien aquí que te haga una oferta para venir y hacer diferentes actividades en tu campo. Creo que esa ya es la última pregunta porque ya nos estamos pasando el tiempo. Sí, quiero nada más recopilar un poquito los tipos de permisos de trabajo. Entonces, a través del Labor Market Impact Assessment, a través de los tratados de libre comercio o los tratados o acuerdos internacionales con ciertos países y Canadá. A través del famoso International Experience Canada, eso es solo para México, Costa Rica y España y Italia también, pero más o menos. Algo muy importante, muy pero muy importante. Si alguna persona ha obtenido la ciudadanía mexicana, por ejemplo, muchos venezolanos que están en México, ellos también califican para el Working Holiday o Young Professionals. Otro tipo de oferta de trabajo y por lo cual se les puede dar un permiso de trabajo es con el Provincial Nominee Program en cualquiera de las provincias. Otro tipo de permiso de trabajo es un permiso de trabajo por haber pedido refugio. Se los dan, se los dan, o sea, hay que pedirlo y se los dan a toda la familia. Esos son permisos abiertos. Y también un permiso de trabajo cuando uno hace un sponsorship, o sea, está patrocinando a su esposa o a su esposo. Y entonces su esposo, mientras espera, si tiene estatus legal como turista, él puede aplicar a un permiso de trabajo estando aquí sin tener que irse a ningún lado. Esos son prácticamente los estilos de permiso de trabajo. Hay mucho más para hablar y creo que tenemos una última preguntita. No, ya no podemos, ya viene el próximo programa, pero queremos agradecer a las más de 3.000 personas que estuvieron conectadas el día de hoy en el programa de inmigración y trabajo con Mariana Santos. Invitarlos a que el próximo lunes a las 7 de la noche sigan, vuelvan y se conecten con nosotros. Pueden hacer las preguntas a las personas que no alcanzamos a leer y contestar estas preguntas. Y también, también los queremos invitar a que le den like a la página de Dos en Línea TV en Facebook, nos sigan en Instagram y en YouTube. Ya, like y share para que aquella persona que lo necesita pueda escuchar y compartir todo. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Gracias, Anita, Guille y donde hay esperanza, hay solución en su caso de inmigración. Chao, chao. ¿Ya? Chao. La nueva propuesta en Radio Digital.